Déjanos en paz Necesitas de discutir, solo hay que dejarlo claro, todo volverá a disfrutar, con algo que decir, con algo que pensar, tener las cosas claras para no volver atrás, cambiar la dirección en un solo motor, dejar las cosas claras para no acabar tan mal No quiero más, que me enseñes tu careto de anormal, déjalo estar, formas parte de ese género que huele a mentira y falsedad, no veo la necesidad de discutir Solo hay que dejarlo claro, todo volverá a disfrutar